Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición del Bingo Solidario Romanito. No es una edición más, es una edición más que especial porque es el mes aniversario, julio es el mes aniversario de este Bingo Solidario Romanito y mañana, mañana 11 de julio, nosotros, este programa, este querido programa que se ha hecho popular y querido en la ciudad de General Ramírez, Aranguren, Camps y toda la región, cumple un año, 365 días. Solamente paramos en el verano un tiempito, pero después le metimos. Así que estamos muy contentos de poder realizar este programa. Hoy tenemos muchísimas cosas, ven globos, ven el pozo acumulado, tenemos regalos por aquí abajo, tenemos la caja con los cupones de la semana pasada y de la anterior y de la anterior porque van a participar todos, todos los cupones que han participado dentro de esta urna. Así que tenemos esas novedades, tenemos el pozo acumulado de 700 mil pesos y un cartón, un cartón, el que sale o sale, que estaba cotizado en 100 mil pesos, que hoy está en 400 mil pesos, porque estamos de fiesta. Así que tenemos muchas cosas para ir contándoles a ustedes. ¿Cómo andas, Rocío? Hoy vas a ser la encargada de empezar a girar. Estamos muy contentos y le agradecemos, le mandamos un saludo grande a todos los compradores, a todos los vendedores, a todos los que se han sumado, los nuevos, los del año pasado, a los que por ahí dejaron por alguna razón, pero sabemos que van a volver. Sabemos que van a volver y bueno, este bingo ha llegado para quedarse. Y obviamente el agradecimiento especial no menos importante a la gente del canal, a la gente del canal que nos abrió la puerta y nos dijo, sí, van a poder realizar este programa y bueno, estamos muy contentos. Vamos a arrancar, vamos a poner las bolillas porque tenemos un programa especial. Es igual al de los otros miércoles, pero tenemos algunas sorpresas para todos ustedes. Así que a prepararse. Como decíamos recién, tenemos un pozo de 700 mil pesos. Y si te parece, Rocío, tenemos un par de videos para mostrarles. Vamos a compartir el primero. Vamos a compartir el primer video que tiene que ver con obras, que tienen que ver con trabajos, avances, construcción, que tiene que ver con la puesta en marcha. En este caso, trabajos que se están realizando, no lo digo en tiempo pasado, que se están realizando en el Club Atlético y Deportivo Roma. Así están quedando, fíjense, así están quedando los baños del club. Y compartimos las imágenes en este momento. Continuará, obvio que continuará los trabajos en la cancha del Club Atlético y Deportivo Roma. Esos son algunos de los trabajos que están proyectados, que se están haciendo, mejor dicho, y que, como ustedes están viendo, bellísimos, impecables los trabajos, y que hacen al buen funcionamiento de la entidad deportiva, a que nuestros gurises que juegan en las distintas categorías puedan tener un buen servicio, mayor comodidad a la hora de utilizar las prestaciones. Última bolilla. Y ahora sí, vamos a arrancar. Antes, te tiro la información. Tenemos un pozo acumulado de 700 mil pesos. Posazo. El cartón lleno, el que sale, sale 400 mil pesos. La línea, la línea sola está 70 mil pesos. El cuaterno, 30. Y hasta ahí llegamos. Más que eso, tenemos un montón. Tengo regalos, tengo regalos por todos lados. Arrancamos este bingo. Edición especial. Y el sorteo número 52. Primera bolilla, la 1. Sí, ahí te quería, la 1, la 1. Qué lindo numerito. Bolilla número 2. Bolilla número 2. Nos podés escribir, nos podés escribir. Obviamente ya te vamos a poner el teléfono en pantalla. Nos mandás un saludito, un mensaje 73. Bolilla número 73. Hoy vamos hasta la bolilla 46. Y la que sale ahora es la 41. 31. 37. Bolilla número 37. Siguiente bolilla, 22. El loco. El loco. Próxima bolilla, 54. 54. 54. 5, 4. 20. Bolilla número 20. 21. 21. Bolilla número 21. Sorteo aniversario. Estamos de cumple 76. 76. Y si con el 76 se va el cuaterno y hay un solo ganador, tenemos las bolillas. 1, 37, 41 y 76. El cartón favorecido es el número 13.159. Repito, 13.159 es el cartón favorecido. Ya vamos a dar a conocer quién es el ganador en esta jornada. Jornada posferiado, día de la independencia. En este caso, el cuaterno que se lleva la suma de 30.000 pesos es para Mario Borger. Mario Borger, felicitaciones. Este lleva la suma de 30.000 pesos. Tu cartón es el número 13.159. Devuelvo la planilla. Y seguimos. Vamos a buscar la línea. 52. 52. 31. Bolilla número 31. Cargamos en el sistema. Muy bien. Este mes estamos colaborando con la escuela número 114. La técnica, justo José Urquiza. 49. Bolilla número 49. 49. 49. 30. Bolilla número 30. Y mientras Rocío va sacando, voy tirando los números. Ahora sale la bolilla número 5. Yo voy a ir depositando los distintos cartones que han estado participando las semanas anteriores. Así que vamos a ir poniéndolo de a poquito, las urnas, porque son muchas las bolsas. 63. 63. 63. 63. 63. Ahí está, pero mirá con el 63. 63. Y dejamos la pantalla con los números. Tenemos el número 5. El número 20. Pero justo vino con manillo al dedo. 5, 20, 30, 52 y 63. Tenemos un solo cartón ganador, que es el número 14.541. Repito, 14.541. Y la línea, ya te digo, 70.000 pesos. 70.000 pesos. Ya te doy a conocer quién es el ganador en esta jornada. Me va a ayudar con el apellido. Me parece que... Bueno, vamos con el nombre. Y vamos a tratar de dilucidar el apellido. Elisa Relendir, o Pelendir, según lo que dice acá, es de Barrio Malvinas Argentinas. Vamos a dirigirnos allí. Malvinas Argentinas. Elisa Pelendir. Ya lo vamos a corroborar bien. Así que tiene todos los datos. Dirección. El vendedor. Aquí tengo Raquel, de la Comisión de la Escuela Alborada. Bien, perfecto. Felicitaciones para Raquel también, de la Comisión de la Escuela Alborada. Ya vamos a pasar también el vendedor anterior, que si no me equivoco, no lo di a conocer. Así que felicitaciones para Elisa Pelendir. Así que vamos a buscar ahora. Mientras yo voy poniendo acá. Miren, bolsas y bolsas y bolsas con cupones. Tenemos el número 8181. Vamos a poner todos en la urna. Tenemos muchos cartones para sortear. 69. Bolilla número 69. ¿Quién se llevará el cartón lleno cotizado en 400 mil pesos? Bolilla número 88. Ponemos todos los cartoncitos. Próxima bolilla es la número 34. 34. Vamos a dejar las bolsitas por acá. Próxima bolilla es la número 27. Todos estos van a participar de series, pero también de premios especiales. Vamos con la próxima 11. Bolilla número 11. Próxima bolilla es la número 77. 77. Ahí estamos. Siguiente bolilla es la número 83. 8-3 en rojo. Si viene la próxima, es la número 36. Miren todos los cartones que tenemos. Todos los cupones que van a estar participando en un ratito nada más. 43. 43. Próxima bolilla es la número 32. 32. Repito. Acá tenemos los últimos que han participado del 3 de julio. En este caso es el cartón del 19 de julio. Distintas fechas de las últimas semanas. 23. Bolilla número 23. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. Abrimos otra bolsita más. Y ahora se viene el 62. 6-2. 6-2. 6-2. Seguimos poniendo cartones, cupones. 46. 46. 46. Bolilla número 79. 7-2. 7-2. 7-2. 7-2. 7-2. Bolilla número 10. En verde. Que te quiero verde. Y ya tenemos todos los cartones puestos. Ya vamos a proceder al sorteo. 7-2. 7-2. 72 vamos a cortar algunos que han quedado juntos 47 bolilla número 47 próxima bolilla es la número 87 45 y ahora cuando lleguemos al 40 vamos a hacer el primer sorteo bolilla número 50 50 estamos a 2 71 71 71 71 71 bolilla número 86 86 86 y hacemos el parate si le parece Rocío que vamos a sacar primero vamos con una serie primero bueno a revolver a revolver y yo te digo el último lo hacemos a lo Susana Jiménez cierro los ojos también vamos con una serie 6 cartones alguien se lo va a llevar bueno quien va a ser en esta jornada es el señor Juan José Romero Juan José Romero es el cartón número 10.207 Juan José Romero te llevas una serie completa seguimos vamos a anotar que se lleva una serie próxima bolilla es la número 33 42 bolilla número 42 28 28 28 bolilla número 28 ya llega el noticiero imágenes de mi ciudad para compartir la actualidad de General Ramírez 3 bolilla número 3 51 51 51 vamos hasta la bolilla última bolilla 68 68 y tenemos un pozo vacante que va a ir hasta la semana que viene y ya te digo el pozo de hoy que estaba en 700 mil pesos la semana que viene agregale un 8 sacale el 7 agregale un 8 porque se va a 800 mil pesos si porque todas las semanas vamos a estar aumentando en 100 mil pesos pero aguarda aguarda porque todavía no salió el cartón lleno que ese está en no está en 100 está en 400 mil pesos y vamos o crees que sacamos una serie sacamos una serie sacamos una serie vamos con una serie porque debe estar cerca el cartón lleno después hacemos un poquito de no falta nada bien al fondo ahí estamos Rocío y en este caso la ganadora es Mariela Closs ganadora de la segunda serie Mariela Closs de Calle French el cartón es el 4.939 felicitaciones para Mariela Closs seguimos 35 bolilla número 35 26 cuál sigue ahora es la número 75 75 75 24 24 bolilla número 24 80 bolilla número 80 84 84 84 no pasa nada todavía 14 el borracho 14 78 78 bolilla número 78 bolilla 15 15 la niña bonita 15 15 15 no se mete nadie todavía 12 bolilla número 12 ahora sí tenemos un cartón que le falta una sola bolilla 40 no pasa nada todavía 7 bolilla número 7 y ahora en un ratito después de esta en un ratito después de esta metemos un sorteo bolilla 67 67 uff se metieron varias varios cartones más y ahora ¿qué vamos a sortear? ¿qué sorteamos? el vino y el champagne ¿no? vino y champagne lo voy a mostrar en cámara gentileza que no se me rompa la bolsa por favor Dioniso vinos y afines Eva Perón 531 general Ramírez tenemos un vinazo y un champagne para compartir con amigo aunque se viene el día el amigo lo van a poder compartir si lo quieren consumir ahora no hay ningún problema pero el ganador se lleva un vino y un champagne gentileza de Dioniso vinos y afines estamos en Eva Perón 531 de general Ramírez vamos a ver quién es el ganador mezclo mezclo cierro los ojos quién será el ganador del vino y el champagne ahí estamos dejo la caja y es el señor Maxi Acosta Maxi Acosta su cartón es el número 10365 Maxi Acosta felicitaciones te llevas el vino este el vino el champagne gentileza de Dioniso vinos y afines seguimos el último premio es una torta tortaza 66 66 si lo cargamos no pasa nada todavía próxima bolilla 61 ¿cuántos cartones tenemos? Silvana ¿cuántos se agregaron? 10 cartones 10 cartones 10 cartones último premio es una torta gentileza de la organización del romanito y ahora vamos con el número 89 89 no pasa nada no pasa nada pero se siguen sumando cartones 65 65 estamos buscando el cartón que sale o sale sí o sí sí o sí cuánta tensión porque es la primera vez que repartimos tanta plata en un cartón lleno 6 6 será el 6 será canal 6 será canal 6 no no es canal 6 no ahora sale ahora sale ahora sale ahora sale ya llega a imágenes de mi ciudad en un ratito nada más 90 es la última bolilla ¿será el 90? sí siendo 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 las 20 29 en todo el país pozo compartido es decir cada uno de los ganadores se va a llevar lo dividimos en dos 200 mil pesos sí 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 estamos entregando 200 mil pesos en el día de la fecha para cada uno de los cartones y voy ya a decirte quiénes son primero chequeo los números 7 3 15 7 3 15 ese es el cartón anterior claro exactamente vamos con el cartón 12 mil 788 que los números favorecidos son el 2 el 10 28 23 34 30 42 47 51 61 62 75 73 90 y 87 y el otro cartón es el 13 mil 0 24 y los números favorecidos los que han salido para ese cartón es el 7 el 3 el 15 el 21 el 23 el 35 el 30 el 45 el 51 el 50 el 68 67 67 71 86 y el 90 sí, 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 sí señoras y señores en este en esta edición aniversario tenemos que dar a conocer los dos ganadores que se llevan la suma de 200 mil pesos en este caso Marina es la vendedora y cuya este ganadora es Cintia Martínez y destacamos a Elizabeth Monzón Elizabeth Monzón que también se lleva la suma de 200 mil pesos y Milton Wills es el vendedor así que felicitaciones para ellos han sido los ganadores del cartón lleno 200 mil pesos y ahora ¿qué nos queda? la torta la torta la torta vamos a mostrarla en pantalla porque esto es tele si fuera radio no la mostramos pero como es tele yo tengo miedo de que se caiga ¿la puedo sacar? bien la voy a mostrar ahí me tiene un cachito bueno estamos viendo una riquísima torta no la quiero inclinar mucho no voy a hacer que se me caiga una riquísima torta gentileza ahí me va a hacer un zoom Brian gentileza de la organización gentileza del bingo solidario romanito en este día aniversario ahí la tenemos perfecto ahí está la torta ¿quién se la lleva? ¿quién se la lleva? está riquísima no la probé pero tiene una pinta ahí está bien la vamos a dejar por aquí y vamos a proceder al sorteo bueno ¿va a sacar? ¿o querías hacer la de Susana? ¿querés que lo hagamos o no? ¿anima? bueno a ver pero tenemos que juntar todos mirá que son muchos ¿cómo hacemos? ¿nos dan el aval para hacer esto? ¿en el canal? ¿podemos? después lo juntamos bueno ¿cómo hago? ¿los tiro para arriba? señor presidente ¿lo hacemos? bueno te vas a agarrar uno bueno vamos a hacer la gran Susana Jiménez ¿eh? vos sos mi Susana porque estaban los Susanos entonces a la cuenta de tres yo tiro los cartones y ella va a sacar uno que es el ganador ¿vas a contar hasta tres? a la una a las dos y a las tres bueno ahí está esto es después lo juntamos impresionante si ustedes vieron todos los cupones que tengo acá sí señoras y señores tenemos el ganador de la torta con el cartón nueve mil novecientos cincuenta y uno me encantó esto me encantó no lo vamos a todos los programas pero bueno Pochi Pochi Cepeda Pochi Cepeda felicitaciones te llevas terrible torta que es la que está ahí y bueno ahora sí vamos a juntar los ganadores que los tengo por aquí y de esta manera hemos terminado tenemos un video tenemos un video que lo vamos a mostrar ya en pantalla es el video aniversario los ganadores de la semana pasada vamos con los ganadores de la semana pasada tenemos al cuaterno que lo tenemos ahí arriba el pequeño Ventran Bauer que se llevó a la suma de veinte mil pesos a Walter Schauk veinticinco mil pesos y a Cintia Amen con un cartón lleno que en ese momento estaba a cien mil pesos ahora está a cuatrocientos mil pesos así que felicitaciones y ya vamos con el video de este este día aniversario ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están ahí. ¿No? Gracias por ver el video. La semana que viene. El cartón queda en 400 mil pesos. Esto ya queda fijo. La línea en 70 mil. El cuaterno en 30 mil. Y vamos a ir aumentando el pozo. Este pozo grande. De 100 en 100. El cartoncito aumenta a 500 pesos. Quedan mil pesos. Nada. Como están los costos hoy. Así que bueno. A comprar. A colaborar. A participar. A jugar. A divertirse. A entretenerse. Que esa es un poco la idea de este bingo solidario. Que ha llegado para los gurises. Para la familia. Para los jóvenes. Todos lo juegan. Totalmente. Estamos muy contentos. Y agradecerte José. Porque ahora nos vamos a tener que quedar limpia todo esto. Así que bueno. Muchas gracias. Va a seguir después el programa. Gracias Rocío. Que es nuestra. La persona encargada de girar esa manivela. Y la que saca los premios. Así que bueno. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias Silvana también. Y a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de Canal 6. En Ramírez Cablevisión. Nosotros nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Porque esto sigue. Obviamente. Y bueno. Quédense con la programación. Ya llegan imágenes de mi ciudad. Gracias. Totales. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.